Y les hablamos ahora de una novela que se acaba de publicar, se llama Tarjeta Verde, está escrita por la jienense Gloria Jiménez y en ella se cuentan las experiencias que los jóvenes actuales afrontan cuando deciden que su futuro se encuentra fuera de su hogar y fuera de España. Tarjeta Verde, por tanto, cuenta a modo de novela las experiencias vividas en primera persona por esta jienense. Pues es un libro que habla sobre dos amigos que están hartos de la crisis en España y deciden irse a vivir al extranjero como muchos de los españoles hoy en día. Entonces es una novela muy actual que habla un poco de cómo te tienes que adaptar a un país extranjero cuando no sabes muy bien el idioma, cuando no tienes amigos, no tienes trabajo y habla un poco de eso, del momento de superación, de cómo te adaptas a un país totalmente distinto a cómo es España.